Dani Fidel Mogollón ofreció una rueda de prensa este jueves, previo a la sesión de la 25ª Legislatura de Baja California, y acompañado de su esposa, anunció que a las 12 de la medianoche retomó sus funciones como legislador, y solicitó su separación de la bancada de Morena en el Congreso, mientras que el proceso que se deba de atender se atienda, al referirse al caso de violencia intrafamiliar que protagonizó con su esposa. Acabo de presentar un escrito a mi bancada, solicitándoles que se me permita estar fuera de la bancada, por mientras el proceso que se tuviera que atender se atienda. Todos saben que no hay fuero, o sea, puedo estar siendo investigado mientras el proceso no se inicie. Pero aquí solicito a mi bancada, por escrito, que se me considere momentáneamente de manera independiente. Por su parte, la esposa del diputado aseguró que nunca la golpeó, aunque existen reportes, evidencias y testigos. Además, acusó a las diputadas de acosarla con mensajes y llamadas, y pidió que la dejen en paz a ella y a su familia, y que los dejen de utilizar con fines políticos. Yo solo quiero decir que él no me golpeó, que no hizo nada de lo que se dice, y lo más importante es que me siento acosada por algunas diputadas, que por favor les pido que me dejen en paz a mí y a mi familia, que dejen de utilizarnos para temas políticos. Llamadas y mensajes. ¿Qué le piden? El ahora legislador independiente aseguró que él seguirá haciendo su trabajo, y su separación no implica que se vaya de Morena. Con respecto a la solicitud a la ética del partido que fue presentada por diputadas de Morena para que sea analizado el caso por el partido, aseguró que no procede porque no le corresponde a Morena resolverlo, y en todo caso dijo que quien pudiera tener alguna queja es su esposa. El hecho de pedir mi separación provisional de la bancada no implica que yo me vaya del partido, no implica que me vaya de Morena. Y solo precisar que el tema de una solicitud a la ética partidaria, pues no tiene razón de ser, o sea, el caso no le corresponde, porque no es un caso que le corresponda, y además, en todo caso, quien pudiera tener un derecho de ejercicio de alguna queja, pues es mi esposa. Recalcó que él es fundador de Morena, y consiguió muchos votos para Claudia Sheinbaum, pero están manipulando a los diputados de la bancada, y si hay chapulines a los que les incomoda su presencia, pues qué malo. No es que yo soy fundador de Morena, hay gente manipulando gente para que pasen cosas, pero que me disculpen, yo soy fundador, y si algún chapulín está utilizando gente del partido para intereses personales, o para que yo le represente un, no sé, una molestia, pues qué malo, ¿no? En Mexicali con edición de Fernanda Mesa, para Síntesis Noticias, informó Heriberto Reyes.